No sé qué tienes, tus labios rojos, que te dirán locas, como tus ojos, como tus ojos, que son labrones y van robando los corazones. ¡Eh! No sé qué tienes, tus labios rojos, que te dirán locas, como tus ojos, como tus ojos, que son labrones y van robando los corazones. ¡Eh! ¡Eh! Lola siempre fue un porcán y un ciclón de nubes, guapa para llorar y además para perder la razón, nunca me mintió y es verdad que jamás me dio pie. Pero cuando vio que insistí, me pegó el parón, mira, soy casa y además se cumplí mi deber, y a un hombre acabo de respetar sin hacerle canción. No sé qué tienes, tus labios rojos, que te dirán locas, como tus ojos, como tus ojos, que son labrones y van robando los corazones. ¡Eh! 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 Pero Soledad la mejor de las tres fue pa' mí, porque supere por los viejos de y cantar, tiene la color rosa y la piel de marfín, sabe sonreír y callarse y hago una trastada, es una mujer de una bella y me hará muy feliz. ¡Eh! 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 Gracias 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 Bueno, como está la cosa muy alegrita, vamos a seguir con el estribillo, ¿no? Vamos allá, maestro. Un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Un, dos! ¡Vamos otra vez! ¡Un, dos!